Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, soy Marta Lucía Hoyos, bienvenidos a este segundo video de cómo prospectar activamente en Telegram y profesionalmente, ¿ok? Muy bien, entonces, hace dos videos atrás, te enseñamos o te mostramos cómo empezar a hacer prospección activa y te dejamos para que descargaras este script, que es el script para empezar a prospectar con dos horas que tú le dediques o una hora, para hacer esto, te va a ir estupendamente bien, yo te lo garantizo, esto es muy ideal para aquellas personas que no tienen ahorita suficiente dinero para invertir en publicidad en Facebook o en Google o en Yahoo, ¿ok? Entonces, lo hacemos gratis, pero nos dedicamos una hora o dos horas. Vas a ver cómo me funcionó esto. Había grabado este video en vivo en directo, pero no sé por qué no quedó grabado mi audio, pero te voy a mostrar cómo me funcionó, ¿ok? Empecé en Telegram, en los grupos a buscar las personas y pues empecé a agregar al azar porque ahí no se puede ver el perfil ni quién es ni qué hace, pero empecé a agregarlos y a saludarlos. Entonces, copiaba esto, copié y pegué y mira lo que me sucedió con Godofredo. Hola, Godofredo, te agregué porque veo que te gusta el tema del emprendimiento y estamos en el mismo grupo de Telegram y le coloco entre comillas el nombre del grupo, publica tus negocios gratis, ¿cómo estás? Y él me responde, bien, bien, Marta, acá dándole. Esto es bonito porque en Telegram aparece el nombre de las personas. Dice hasta que caiga un buen negocio. No sé qué negocio estará buscando, pero ya aquí estoy yo. Llegó el buen negocio para Godofredo, ¿vale? Pero no se lo voy a exponer de una vez. Lo voy a hacer con mi estrategia que lo voy a llevar al curso y lo voy a llevar a un embudo. Yo tengo tres embudos. Un embudo gratis que me da Builderal, otro embudo que tenemos en el equipo que es Negocio Infinito, que es una serie de tres videos y este embudo de un curso que yo tengo. Entonces, a cualquiera de los tres embudos yo lo puedo dirigir, pero todo es gratis, ¿ok? Pero le voy a dar información. Entonces, yo le digo, igual de maravilla, Godofredo, oye, por cierto, ¿a qué te dedicas? Veo que eres una persona que se nota muy emprendedora. Me dice, mira, yo soy técnico automotriz, había invertido en iCenter y Golden City y resulta que se volvieron spam. Y estoy buscando cómo volver a capitalizarme. Entonces, yo le ajusto esto que está aquí, esto que está aquí, 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 aquí donde dice excelente, ahí, aquí, esa parte. Yo la ajusto de acuerdo a la conversación con la persona. Entonces, la copio, la pego y le coloque, ok, si eso es normal en el Internet. Y le digo, yo hago negocios por Internet, ta, 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 ta. Y le digo, oye, por cierto, Godofredo, he creado un curso online gratuito para enseñarles cómo si se gana dinero en Internet. Es gratis el acceso. Me encanta dar contenido de valor, ¿te gustaría tomarlo? Y él me pregunta, ¿es para marketing? Entonces, le dije, sí, soy consultora outsource en el marketing digital y tengo mi propia agencia de marketing digital y creé un curso maravilloso y es de acceso gratuito. ¿Quieres que te dé el link? Me dice, ¿es en vivo el curso? Mira, mejor mándamelo en Analochip porque ya después de que salga de trabajar. Le digo, es un curso que puedes tomar a la hora que tú dispongas. No hay horario fijo. Te regalo el link. Me dice, ah, ok, Marta, muchas gracias. Y me manda una sonrisa, una hermosa sonrisa. Y luego le digo, yo, gracias a ti por tu amabilidad. Me dio mucho gusto iniciar esta conversación contigo y tan agradable que tengas un gran día. En cualquier momento él va a entrar ahí y va a entrar a mi página, ¿ok? Lo mismo me pasó con Jesús. Mira, Jesús, Jesús es igual, mira. Jesús, ¿a dónde está Jesús? Perdón. Se me perdió. José, perdón, fue con José. Aquí está. Igual, hola, José, te agregué porque están en ta, ta, ta. Me pregunta que él está en intercambios, no sé qué es eso. Me dice que él es abogado. Me pregunta que de dónde soy. Yo le digo, ta, ta, ta. Le digo, oye, que soy consultora outsourcing, que vivo en México, que me encanta ver contenido, que tengo, que le quiero regalar un curso gratuito que se llama Si se gana dinero en internet, que aquí le dejo el link, que estoy a sus órdenes, le dejo el link. Me dice, ok, muchas gracias. Y le digo, gracias a ti por tu amabilidad. Me dio mucho gusto iniciar esta conversación contigo y tan agradable que tengas un gran día. Y ya. Mira, me dedico una o dos horas a hacer relaciones. Esto se llama prospección activa y profesional. No estoy haciendo spam. Los estoy saludando, me estoy haciendo conocer. Y yo sé que cuando él guste, él va a entrar a mi página, se va a dar de alta y va a tomar el curso gratuito y ahí me va a empezar a conocer porque luego va a ir a llegar al grupo de Facebook. Que a propósito, hablando del grupo de Facebook, te invito a mi grupo de Facebook. Mi grupo de Facebook, tú entras a Facebook y pones Si se gana dinero en internet. Todo pegado. Si se gana dinero en internet. Y te va a aparecer un grupo que dice, va a aparecer mi foto y así rosadito. Le das clic en seguirme. Yo te doy acceso para que me sigas en este grupo porque aquí en este grupo es donde voy a empezar a subir muchísimo material gratuito. Mucho. Mucho. En YouTube también. Yo tengo un canal en YouTube. Ahí también te voy a hablar. Pero muchas cosas que pongo en YouTube las pongo aquí en el grupo y muchas cosas que pongo en el grupo las pongo en YouTube. Entonces, en cualquier lado vas a encontrar material y me vas a poder seguir y vas a aprender así un chorrón. No, 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 no. Como digo yo, de información gratuita. Ok. Vale. Ahora, me encanta Telegram hacer prospección activa. Yo también la hago aquí en Facebook. Aquí ya tengo varios miembros aquí en este grupo y le mandé un mensaje, por ejemplo, a Julio César. Mira, igual no me ha respondido, pero en Telegram es impresionante porque ahí en Telegram hay mucha gente activa y responden así como me respondió Godofredo y José muy rápido. Ok. Otros no, pero hay otros sí. Entonces a mí me gusta trabajar mucho en Telegram porque me responden muy rápido. Y aquí ya en Facebook, en los grupos o algo así cuando mande estas conversaciones, sí, me toca esperar, ¿no? Pero cuando ya empiece, pues me toca tener abierto esto, el script como para guiarme de qué sigue la conversación, ¿no? Y llevarlos a lo que yo quiero, ¿vale? Entonces hasta aquí con este video. Espero que empieces a aplicarlo en Telegram o en Facebook, donde sea, pero sé profesional, sé profesional, no hagas spam, ¿ok? Muy bien. Te espero en mi grupo allá en Facebook y un abrazo. Ah, te quiero mostrar el, 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 este es el canal mío, Marketing Digital con Marta Lucía. Aquí está, míralo. Aquí está. Todo en un solo lugar para tu negocio, online Marketing Digital con Marta Lucía. Aquí vas a ver, aquí vas a ver muchos videos que ya estoy subiendo. La mayoría lo subo al grupo de Facebook o a mi perfil. Recuerda que yo creé un perfil, un perfil para enseñarte a hacer marketing. Creé un perfil desde cero. Ya tengo tres perfiles, pero este es el que voy a mover para este proyecto, ¿ok? Bueno, nos vemos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la cima del éxito. Bye, bye.